Alrededor del mundo, cada primero de octubre desde el 2015, se rinde tributo al café, una de las bebidas más reconocidas alrededor del globo, y Magallanes con sus bajas temperaturas es un lugar perfecto para disfrutar de este producto. Bueno, el café matinal es parte de la manera de comenzar el día, casi una parte de la dieta diaria también, es una manera de compartir, de reflexionar, una manera de relacionarse con la gente. Este forma parte del estilo de vida de una ciudad como Punta Arena, en la que se hace mucha vida al interior de los restaurantes. Fuimos hasta Wake Up Café para conocer un poco más acerca de este brebaje y de las preferencias de los magallánicos. La comunidad magallánica es súper cafetera y nosotros estamos súper contentos de que nuestra propuesta ha tenido un buen recibimiento de parte de ellos. Nosotros tenemos como oferta de productos bebidas a base de espresso, que son las clásicas, y además también hemos implementado diferentes métodos de preparación de café manuales, los cuales requieren un poco más de cuidado del café y entregan también otras características finales del producto. Con el tiempo, las preparaciones de esta bebida han evolucionado, al igual que los gustos de los amantes del café, quienes se han vuelto más exigentes a la hora de su elección. Yo tomo el americano con un choc, es el que tomo todos los días. Venimos prácticamente desde que abrieron acá y nos juntamos con mi señora acá al mediodía todos los días. En su caso, ¿cuál es el preferido? ¿Cuál es el que más gusta a usted? A mí me gustan, bueno, yo tomo americano, me gustan mucho las mezclas que hacen aquí en el Wake Up, y me gustan mucho los cafés centroamericanos, particularmente el de Guatemala, porque es más fuerte y un poquito menos ácido. Nos trasladamos hasta el Cerro La Cruz, donde se ubica el reconocido café Sarmiento, para conocer sus innovadoras recetas de calafate moca y menta moca. El calafate moca y el menta moca, bueno, obviamente tiene una base de salsa de chocolate, como lo es el tradicional moca chino, leche de café, pero además le agregamos el dressing o la salsa o esencia de menta o calafate, que hace que le cambie el sabor, lo vuelve mucho más dulce, mucho más rico, tiene una presentación increíble dentro de las copas. Yo creo que estéticamente y por el sabor la gente los prefiere mucho más. Ya sea en un local especializado o en el calor de su hogar, la invitación es a disfrutar de esta bebida, que además de tener un excelente sabor, posee propiedades beneficiosas para la salud, siempre y cuando sea consumida con moderación.